Capítulo final de La Hija del Capitán, de Alexander Pushkin, titulado El Juicio. Yo estaba persuadido de que la causa de todo era mi ausencia no autorizada de Orenburgo. Podía justificarme fácilmente. Las salidas de una ciudad asediada, lejos de estar prohibidas, eran estimuladas por todos los medios. Se me podía acusar de fogosidad, pero no de desobediencia. Pero mis buenas relaciones con Pugachov podrían ser demostradas por muchos testigos y parecían, al menos, sumamente sospechosas. Durante todo el camino, fui pensando en el interrogatorio que me esperaba y preparando mis respuestas. Decidí confesar toda la verdad a los jueces convencidos de que este método de defensa era el más simple y seguro. Llegué a Kazán, asolada y casi reducida a cenizas por el incendio. En las calles, en lugar de casas, había montones de escombros abrazados y se alzaban muros negros de humo, sin tejados y sin ventanas. Tal era la huella de Pugachov. Me condujeron a la fortaleza. Había quedado indemne el centro de la ciudad incendiada. Los úsares me entregaron al oficial de servicio. Este mandó a llamar a un herrero. Me pusieron una cadena a los pies y la cerraron remachándola. Luego, fui conducido a la prisión y se me recluyó en una celda estrecha y tenebrosa de paredes desnudas, con una ventanilla protegida por barrotes de hierro. Semejante principio no me auguraba nada bueno. Sin embargo, no perdí ni mi valor ni mi esperanza. Recurrí al consuelo de todos los que sufren. Y saboreando por primera vez la dulzura de la plegaria que emana de un corazón inocente, aunque lacerado, me dormía pasiblemente, sin pensar que sería de mí. El carcelero se despertó a la mañana siguiente y me anunció que la comisión reclamaba mi presencia. Dos soldados me llevaron a través del patio hasta la casa del comandante, se detuvieron en el vestíbulo y me hicieron entrar solo en las habitaciones interiores. Penetré en una sala bastante espaciosa. Dos hombres estaban sentados ante una mesa cubierta de papeles. Un general entrado en años, de aspecto severo y frío, y un joven capitán de la guardia que representaba tener unos veintiocho años, de aspecto muy agradable y maneras desenvueltas. Ante una mesa especial, junto a la ventana, estaba el secretario con una pluma detrás de la oreja, inclinado sobre el papel y dispuesto a tomar nota de mi declaración. Comenzó el interrogatorio. Después de preguntárseme el nombre y la graduación, el general quiso saber si yo era hijo de Andrei Petrovich Grenioff. Y, al oír mi respuesta afirmativa, exclamó severamente. Es una pena que un hombre tan honorable tenga un hijo tan indigno de él. Respondí tranquilamente que, cualquiera que fuesen las acusaciones que pesaran sobre mí, esperaba rebatirlas con una sincera exposición de la verdad. Mi aplomo no agradó al viejo general. Tú, amiguito, eres muy osado. Me dijo frunciando el ceño. Pero nosotros los hemos visto más todavía. Entonces, el joven me preguntó en qué circunstancias y cuándo había entrado al servicio de Pugashov y en qué misiones me había utilizado. Contesté indignado que yo era noble y oficial y que, por lo tanto, no podía haber entrado al servicio de Pugashov ni aceptar de él misión alguna. ¿Cómo, pues, explica, objetó el que me interrogaba, que ese noble y oficial sea perdonado él solo por el impostor cuando todos sus camaradas han sido asesinados ferozmente? ¿Cómo se explica que ese mismo noble y oficial pueda compartir amigablemente los festines de los rebeldes y aceptar regalos del malhechor principal? A saber, una pelliza, un caballo y cincuenta cópex. ¿Qué ha motivado tan extraña amistad? ¿Y en qué se funda, si no es en la traición, o, por lo menos, en una pusilaminidad criminal y abominable? Las palabras del oficial de la guardia me ultrajaron profundamente y comencé a defenderme con ardor. Relaté cómo había conocido a Pugashov en la estepa un día de nevasca. Cómo, durante la toma de la fortaleza de Belogors, me reconoció y me concedió su perdón. Dije también que no había tenido inconveniente en aceptar la pelliza y el caballo del impostor. Pero que había defendido hasta mis últimas energías la fortaleza de Belogors contra el infame. Por último, invoqué a mi general, que podía dar fe de mi celo durante el infortunado sitio de Oremburgo. El severo anciano tomó de la mesa un sobre abierto, sacó un papel y comenzó a leer en voz alta. Ahora, en respuesta a la demanda de vuestra excelencia a propósito del alférez Grinioff, que, según parece, está encartado en la insurrección actual a consecuencia de haber entrado en contacto con el bandido, acción reprobada por el servicio y contraria al deber del juramento, tengo el honor de poner a su conocimiento que el alférez Grinioff sirvió a mis órdenes. En Oremburgo, desde principios de octubre de 1773 hasta el 24 de febrero del corriente año, en cuya fecha se ausentó de la ciudad y desde entonces no se presentó más a mi mando. Por los evadidos, se ha sabido que estuvo en la villa de Verda con Pugachov y que salió con él para la fortaleza de Belogors, en cuya guarnición había servido anteriormente. En cuanto a su comportamiento, puedo decir, bla, bla, etc. Aquí el general interrumpió la lectura y preguntó con acritud, ¿qué dirás ahora para defenderte? Quise continuar como había comenzado y exponer mis relaciones con Marí Ivanovna tan sinceramente como todo lo demás. Pero, de pronto, sentí... sentí una repugnancia invencible. Me cruzó por la mente la idea de que de que si la nombraba ella sería convocada por la comisión y la terrible idea de mezclar su nombre con las viles calumnias de los bandidos y de imponerle un careo con ellos me pareció tan odiosa que comencé a tartamudear y no dije más que frases incoherentes. Mis jueces, que al parecer habían empezado a escuchar mis respuestas con cierta benevolencia, se sintieron otra vez prevenidos contra mí al observar mi confusión. El oficial de la guardia pidió un careo con el principal denunciante. El general ordenó que se llamara al infame de ayer. Me volví rápidamente hacia la puerta esperando la aparición de mi acusador. Unos minutos más tarde resonaron unas cadenas, se abrió la puerta y entró... entró... ¡Babrín! Me quedé atónito al ver el cambio operado en él. Estaba terriblemente delgado y pálido. Sus cabellos no hacían mucho aún negros como la pez. Eran ahora completamente blancos. Su larga barba estaba toda enmarañada. Repitió sus acusaciones con voz débil, pero firme. Según sus palabras, yo había sido enviado como espía a Oremburgo por Pugachov. Diariamente salía de la fortaleza para transmitir a los insurrectos noticias por escrito de todo cuanto ocurría en la ciudad. Por último, me había entregado en cuerpo y alma al impostor y viajaba con él de fortaleza en fortaleza, tratando por todos los medios de perder a mis compañeros de traición para ocupar sus puestos y aprovecharme de las mercedes que repartía el impostor. Lo escuché en silencio y me quedé satisfecho de una sola cosa. El nombre de María Ivanovna no había sido pronunciado por el infame criminal. Bien porque su amor propio sufría el recuerdo de la que le rechazara con desdén. Bien porque su corazón ocultaba alguna chispa del mismo sentimiento que me había obligado a callar a mí. De una manera o de otra, el caso es que el nombre de la hija del comandante de Belogols no fue mencionado ante la comisión. Yo me afirmé, más aún en mi decisión de callar, y cuando mis jueces me preguntaron cómo podría refutar las declaraciones de Shpabrin, contesté que insistía en mi primera declaración y no podía añadir nada más en mi defensa. El general dio orden de hacernos salir. Shpabrin y yo abandonamos la sala al mismo tiempo. Le miré tranquilamente, pero no le dije nada. Él sonrió con una sonrisa malvada y levantando sus cadenas, se me adelantó acelerando el paso. Otra vez fui conducido a la prisión y nunca más me llamaron a declarar. No fui testigo de todo lo que me queda por relatar al lector, pero tantas veces he oído hablar de ello que hasta los detalles más ínfimos han quedado impresos en mi memoria y tengo la impresión de que yo mismo he asistido a todo eso. María Ivanovna fue acogida por mis padres con esa cordial hospitalidad que distinguía a las personas del viejo tiempo. Consideraban como una bendición del cielo haberseles presentado la oportunidad de ofrecer asilo y calor a una pobre huérfana. Muy pronto se encariñaron realmente con ella porque era imposible conocerla sin amarla. Ya no le parecía a mi padre que mi amor era un capricho y mi madre deseaba una sola cosa, que su petrucha se casara con la bondadosa hija del capitán. La noticia de mi detención conmocionó a toda mi familia. María Ivanovna había relatado tan sencillamente mis extrañas relaciones con Pugachev que mis padres, lejos de intranquilizarse, se reían con frecuencia de buena gana. Mi padre no quería admitir que yo estuviera complicado en un pérfido levantamiento, cuyo fin era derrocar a la emperatriz y acabar con la nobleza, e interrogó severamente a Zabelich. Mi hallo no ocultó que su señor hubiera visitado a Pugachev y que el bandido fuera generoso con él, pero juró que no había oído nunca hablar de ninguna traición. Los viejos se tranquilizaron y comenzaron a esperar con impaciencia noticias más consoladoras. María Ivanovna vivía en un sobresalto continuo, pero guardaba silencio porque estaba dotada en sumo grado de prudencia y modestia. Pasaron varias semanas. De pronto, mi padre recibió de Petersburgo una carta de nuestro pariente, el Príncipe B. Le hablaba de mí. Después de las fórmulas de cortesía al uso, le anunciaba que, por desgracia, las sospechas de mi participación en la conjura de los rebeldes serán demasiado convincentes. Que en justicia se me debería haber condenado a la pena capital, pero que la soberana, en atención a los méritos de mi padre y a su edad avanzada, había decidido otorgar su gracia al hijo criminal. Y librándole de un suplicio infamante, había ordenado tan solo que se le exilara para el resto de su vida a un apartado rincón de Siberia. Uf, esto es como la muerte. Qué triste. El inesperado golpe estuvo a punto de matar a mi padre. Su firmeza natural le abandonó y su dolor, generalmente mudo, se tradujo en amargas lamentaciones. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? Repetía, perdiendo los estribos. Mi hijo ha participado en las maquinaciones de Pugashov. Dios de los justos. Lo que he llegado a ver. La soberana le concede la gracia de la vida, pero, ¿acaso será eso más llevadero para mí? Lo terrible no es el suplicio. Mi tatarabuelo pereció en el patíbulo defendiendo la causa que él veneraba en el santuario de su conciencia. Mi padre, pobre, también fue reprimido en Bolinsky y Ruchef, pero que un noble traición es su juramento que se alía a bandidos, a asesinos, a siervos fugitivos es un oprobio y un deshonor para toda nuestra familia. Mi madre, asustada por la desesperación de mi padre, no se atrevía a llorar en su presencia y se esforzaba por animarle. Hablándole de la incertidumbre de los rumores y de la inestabilidad de las opiniones humanas, pero mi padre estaba inconsolable. María Ivanovna era la que más sufría de todos. Persuadida de que yo podía haberme defendido, hubiera bastado mi deseo, adivinaba la verdad y se sentía culpable de mi desdicha. Ocultaba los ojos de todos sus lágrimas y su dolor y entre tanto no dejaba de pensar en los medios que podría salvarme. Una tarde, mi padre, sentado en el sofá, ojeaba el calendario de la corte, pero sus pensamientos estaban muy lejos y la lectura no le producía el efecto de costumbre. Silbaba una vieja marcha militar. Mi madre hacía a punto en silencio y de vez en cuando una lágrima caía sobre su labor. De pronto, María Ivanovna, que también hacía lo mismo, anunció a mis padres que le era absolutamente indispensable ir a Petersburgo y les rogó que le facilitaran algún medio de transporte. Mi madre se sintió muy afligida. ¿Qué quieres hacer en Petersburgo? Le preguntó, ¿Acaso tú también, María Ivanovna, tienes la intención de abandonarnos? María Ivanovna respondió que todo su porvenir dependía de aquel viaje y que, como hija de un hombre que había perecido en el cumplimiento de su deber, iba a buscar ayuda y protección en poderosos personajes. Mi padre bajó la cabeza. Cada palabra que le recordaba el delito imaginario de su hijo le era dolorosa como un punzante reproche. Vete, muchacha, vete, dijo Amasha con un profundo suspiro. No queremos ser un obstáculo para tu felicidad. Que Dios te dé por novio a un hombre honrado y no a un traidor cubierto de infamia. Y levantándose de su asiento, mi padre salió de la habitación. Al quedarse a solas con mi madre, María Ivanovna le expuso en parte su proyecto. Mi madre la abrazó llorando y pidió a Dios que su idea terminara bien. María Ivanovna se preparó para el viaje y pocos días más tarde se puso en camino con su fiel Palashka y el leal Sabelich que, separado forzosamente de mí, se consolaba por lo menos con la idea de que servía a mi prometida. María Ivanovna llegó sin novedad a Sofía y al saber en la estación de postas que la corte se hallaba en Sarcoyev, Seló, decidió detenerse allí. En dicho lugar se le dio un cuartito detrás de un tabique. La mujer del jefe de postas entabló enseguida conversación con ella. Era, le dijo, la sobrina de un desoyenador de la corte y la inició en todos los secretos de la vida cortesana. Le relató a qué hora se despertaba habitualmente la emperatriz y a qué hora tomaba su café, cuándo paseaba, qué ilustres la acompañaban, qué se había dignado decir el día anterior durante la comida, a quién había recibido por la tarde. En una palabra, la conversación de Ana Basilevna equivalía a varias páginas de apuntes históricos y hubiera sido de mucho valor para la posteridad. María Ivanovna la escuchaba con la mayor atención. Después, las dos mujeres fueron a pasear por el jardín. Ana Blasilevna le contó la historia de cada Alameda y de cada Puentecito y después de pasear hasta sentirse fatigadas, volvieron a la estación de postas muy satisfechas la una de la otra. Al día siguiente, María Ivanovna se despertó muy temprano. Después de vestirse, salió sin hacer ruido al jardín. Era una radiante mañana. El sol iluminaba las cimas de los tilos y a teñidos de amarillo por el fresco hálito del otoño. Las aguas del vasto lago resplandecían inmóviles. Los cisnes, que ya se habían despertado, salían majestuosamente de entre los arbustos que enmarcaban la orilla. María Ivanovna siguió a lo largo de un hermoso prado, donde acababa de erigirse un monumento conmemorativo de las últimas victorias del conde Piotr Aleksandrovich Rumiazsev. Súbitamente, un perrillo blanco de raza inglesa le salió ladrando al encuentro. María Ivanovna asustada se detuvo. En aquel momento oyó una agradable voz femenina. No temas, no le morderá. María Ivanovna vio a una dama sentada en un banco frente al monumento y se sentó en el extremo opuesto del banco. La dama la observaba atentamente y María Ivanovna por su parte después de haber le dirigido unas cuantas miradas de soslayo, tuvo tiempo de examinarla desde la cabeza hasta los pies. Vestía un blanco peinador matinal, un gorro de dormir y un justillo. A Macha le pareció que tendría unos cuarenta años. Su rostro, grueso y sonrosado, expresaba calma y gravedad y sus ojos azules y su leve sonrisa tenían un un encanto inexplicable. La dama fue la primera en romper el silencio. Usted seguramente no es de aquí. Preguntó. En efecto, solo ayer he llegado de provincias. ¿Ha venido usted con sus padres? No, señora, he venido sola. ¿Sola? Pero si es usted tan joven. No tengo padre ni madre. ¿Seguramente le ha traído aquí algún asunto? Sí, sí. He venido a presentar una solicitud a la soberana. ¿Usted es huérfana? Seguramente viene a quejarse de alguna injusticia o de alguna ofensa. De ninguna manera. He venido a solicitar gracia y no justicia. Permíteme que le pregunte quién es usted. Soy la hija del capitán Mironov. Del capitán Mironov. Del que fue comandante de una fortaleza cerca de Orenburgo. El mismo, el mismo. La dama parecía conmovida. Perdóneme que me inmiscuya en sus asuntos, dijo con una voz más afectuosa aún. Pero yo frecuento la corte. Explíqueme en qué consiste su demanda y tal vez pueda ayudarle en algo. Marí Ivanovna se puso de pie y le dio las gracias con mucho respeto. Toda, todo en aquella dama incógnita la atraía involuntariamente y le inspiraba confianza. Marí Ivanovna sacó de su bolsillo un papel doblado y se lo entregó a su desconocida protectora que comenzó a leerlo para sí. Al principio leía con atención y benevolencia pero de repente su rostro se transformó y Marí Ivanovna que seguía atentamente cada uno de sus movimientos observó asustada la severa expresión de aquel rostro tan agradable y sereno hacía solo un instante. ¿Usted intercede por Grignov? Preguntó la dama con una expresión glacial. La emperatriz no puede perdonarle. Grignov no se ha sumado al impostor por ignorancia por ligereza. Su conducta ha sido la de un infame peligroso e inmoral. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Exclamó Marí Ivanovna. ¿Cómo que no es verdad? Replicó estallando la dama. No, no es verdad. Por Dios que no es verdad. Yo lo sé todo y le voy a contar toda la historia. Él se ha expuesto solo por mí a todo lo que le ha ocurrido. Y si no se ha defendido ante los jueces ha sido seguramente por temor a mezclar mi nombre en este asunto. Y Marí Ivanovna refirió apasionadamente todo lo que ya conoce el lector. La dama escuchó el relato con atención. ¿Dónde se aloja usted? Preguntó luego y al oír el nombre de Ana Blasievna añadió con una sonrisa. Ah, sí, ya sé. Adiós. No hable a nadie de nuestra entrevista. Confío en que no esperará usted mucho tiempo la respuesta a su solicitud. Con estas palabras la dama se levantó y desapareció por una alameda umbría. Marí Ivanovna regresó a la casa de Ana Blasievna con el corazón rebosante de jubilosa esperanza. Ana Blasievna la regañó por su temprano paseo. Los paseos matinales en otoño según ella eran perjudiciales para la salud de una joven. Trajo el samobar y cuando después de sentarse a tomar té se disponía a comenzar sus interminables historias acerca de la corte se detuvo de repente ante el portal una carroza de palacio y entró un lacayo para anunciar que la soberana se dignaba se dignaba invitar a su presencia a la joven Meronova es decir a María Ivanovna Dios santo Ana Blasievna se asombró al oír la noticia y ya no pudo estarse quieta en un sitio ay Dios mío Dios mío gritaba la soberana se digna llamarla palacio cómo ha podido oír hablar de usted y cómo se presentará usted señorita ante la emperatriz ay me imagino que ni siquiera sabe andar como si anda en palacio no sería mejor que yo la acompañase ay porque a pesar de todo podría hacerle alguna advertencia ay y cómo va a ir con su vestido de viaje no sería mejor mandar a casa de la comadrona por su vestido amarillo adornado con tafetán en la calle dijo que la soberana deseaba que María Ivanovna fuera sola y con la ropa que llevase puesta no había más remedio que obedecer María Ivanovna subía a la carroza y salió para palacio acompañada de los consejos y de las bendiciones de Ana Blasievna María Ivanovna presentía la solución de nuestro destino el corazón le latía fuertemente minutos más tarde la carroza se detuvo ante palacio María Ivanovna subió temblorosamente las escaleras las puertas se abrían de par en par ante ella precedida del lacayo recorrió una larga fila de magníficas habitaciones desiertas por fin al llegar a una puerta cerrada el lacayo dijo que la iba a anunciar y la dejó sola la idea de ver cara a cara a la emperatriz la intimidaba tanto que sentía temblar sus piernas al cabo de un minuto se abrió la puerta y María Ivanovna entró en el gabinete de la soberana la emperatriz estaba sentada ante su tocador algunos cortesanos la rodeaban y se apartaban respetuosamente para dejar pasar a María Ivanovna la soberana se volvió afable hacia ella y María Ivanovna reconoció a la dama con quien había hablado tan sinceramente poco antes surprise mira quien era la dama la misma emperatriz en persona que lindo que hermoso la soberana se volvió afable hacia ella y María Ivanovna reconoció a la dama con quien había hablado tan sinceramente poco antes la soberana le hizo un gesto para que se acercara y le dijo con una sonrisa estoy contenta de haber podido cumplir mi palabra y de satisfacer su petición su asunto ha terminado estoy persuadida de la inocencia de su novio he aquí una carta que usted se tomará la molestia de llevar a su futuro suegro María Ivanovna tomó la carta con mano vacilante prorumpió en sollozos y cayó a los pies de la emperatriz que levantándola le dio un beso la soberana habló luego con ella sé que usted no es rica le dijo pero yo estoy en deuda con la hija del capitán Mironov no se inquiete por su porvenir yo me encargo de arreglar su situación después de haber departido cordialmente con la pobre huérfana la soberana la dejó marchar María Ivanovna partió en la misma carroza de palacio que la había traído Ana Blasievna que aguardaba impaciente su regreso la asaeteó a preguntas a las que María Ivanovna contestaba de cualquier manera aunque Ana Blasievna estaba descontenta de la poca memoria de su conocida lo atribuyó a la timidez provinciana y la perdonó generosamente María Ivanovna sin tomarse la curiosidad de ver Petersburgo salió aquel mismo día para la aldea y aquí terminan los apuntes de Piotr Andrzejewicz Grinev aquí terminan los apuntes de Piotr Andrzejewicz Grinev se sabe por la tradición de la familia que fue puesto en libertad a finales de 1774 en virtud de una orden imperial y que asistió a la ejecución de Pugachev quien le reconoció entre la muchedumbre y le hizo una señal con la cabeza la misma cabeza que un minuto más tarde cercenada y sangrienta fue mostrada al pueblo poco después Piotr Andrzejewicz se casó con María Ivanovna sus descendientes prosperan en la provincia de Zinbirg a 30 verstas de X hay un pueblo que pertenece a 10 terratenientes en la casa señorial de uno de ellos se muestra una carta de puño y letra de Catalina la Grande guardada en un cuadro con marco y cristal está dirigida al padre de Piotr Andrzejewicz y en ella se puede leer la justificación de la conducta de su hijo y alabanzas para la inteligencia y el buen corazón de la hija del capitán Mironov el manuscrito de Piotr Andrzejewicz Grinov nos ha sido facilitado por uno de sus nietos al saber que estábamos trabajando en una obra referente a la época descrita por su abuelo con la autorización de la familia lo hemos decidido publicar después de buscar un epígrafe adecuado para cada capítulo y de permitirnos cambiar algunos nombres propios firma el editor 19 de octubre de 1836 fin de la hija del capitán de Alexander Pushkin gracias